bueno estoy aquí con lópez falcón photography como siempre me siento fabulosa gracias a la producción y siempre me sorprende pero vamos a ver con qué sale hoy y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.